Hola, muy buen día, mi nombre es Jaime Sierra, soy artista, contemporáneo y pedagogo del departamento Boyacá en la ciudad de Tuna. Para esta ocasión, para el Museo de Arte del Moderno Bucaramanga, presento una obra que se titula La María, que es un óleo sobre cemento, en la que mi principal trabajo es mostrar cómo podemos experimentar desde los engobles, los imprimantes y hasta los mismos pigmentos, incorporándolos a un material que es supremamente noble. Entonces, esta mezcla y este trabajo que se hace de estos dos elementos nos produce una imagen que nos habla de un cuerpo atemporal que es María, la Virgen María. Entonces, en esta ocasión la represento con un cuerpo y una persona de mi tiempo, de mi ciudad, que habita el espacio a diario, que existe y que de algún otro modo es una persona especial, es una persona que marca la diferencia en el territorio y a través de los símbolos de sus tatuajes y a través del lenguaje palimcéstico que está plasmado en el fondo, nos habla y nos comunica todo lo que sucede en torno a la vida de ella y a los aportes positivos que hace para su testimonial. Entonces, dentro de nuestro territorio la consideramos como la María y es por esto que presento esta obra, que es un noble sobre cemento. Y nuevamente, exacto, la convocatoria de nuevos nombres, en donde es una oportunidad importante para nosotros los jóvenes de poder hacer que nuestro trabajo circule en otros espacios, en otros territorios y en este caso en un museo de arte moderno, en donde vamos a estar rodeados de grandes artistas y en donde nuestras obras van a tener unos diálogos importantes con las demás obras en el espacio museográfico. Entonces, muy contento y un aporte muy significativo que se hace a mi carrera profesional. Entonces, muy agradecido y los saludo desde el Museo de Arte Contemporal de Tuna, en donde esta vez estamos exponiendo la obra de María Buenaventura, que se llama Alguna vez conmigo en maíz y pescado. Entonces, nuevamente muchas gracias y un buen día.